Y en Autoexecuti nos vamos al segmento de las motos, más puntualmente al segmento de las motos premium porque Royal Enfiel, una de las marcas que opera el grupo Simpa en la Argentina inauguró un nuevo concesionario, en este caso en Puerto Madero. Allí estuvimos y sobre este acontecimiento dialogamos con Martínez Ward, CEO del grupo Simpa en nuestro país. Muy contentos, la verdad que muy contentos. Último evento del año para nosotros. Venimos en un rally de aperturas de concesionario en los últimos seis meses. Hemos abierto diez concesionarios, de los cuales cinco fueron de Royal Enfiel y que es lo que teníamos pendiente de la última parte del año que no se había podido por la pandemia. Así que la verdad que contentos porque terminamos cumpliendo con los objetivos y bueno, con una muy buena plataforma para seguir creciendo el año que viene. Bien, este es el noveno concesionario. Estamos en Vicente López, sobre Libertador. Estamos en Pilar, estamos en Devoto, estamos en Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta y Mendoza. ¿Por qué ahora en Puerto Madero? Bueno, Puerto Madero es una plaza realmente estratégica porque es un punto clave de influencia, no solamente para la capital, sino para la zona sur. La verdad es que nosotros veníamos pensando en un concesionario que esté emplazado en la zona sur y todos los estudios nos demostraron que había que estar en Puerto Madero porque todas las grandes, digamos, avenidas, autopistas y accesos convergen en Puerto Madero y para este tipo de compras el público de la zona sur está dispuesto a moverse hasta Puerto Madero. Así que la verdad que es un concesionario que si bien está emplazado acá, tiene, digamos, su visión puesta en el sur de Gran Buenos Aires. Así que esa es la razón. 119 años tiene Royal Enfield la fábrica de motos de producción continua más longeva de la historia y primero en Inglaterra, después en la India, pero siempre fabricando en su casa matriz. Y en esos 119 años nosotros fuimos los primeros acá en Argentina en tener el privilegio de producir una moto fuera de la casa matriz. Así que la verdad que el proceso, digamos, Royal Enfield ya tenía un poco meditado el abrir algunos, digamos, algunos centros industriales productivos fuera de su casa matriz porque claramente como cualquier marca de primera línea o player principal en la industria de la moto no puede nunca producir en una sola fábrica. Tiene que globalizar su instalación industrial. Y la verdad que nosotros cuando terminaba la administración pasada del gobierno de Macri y no se sabía cuál iba a ser el camino de la Argentina, nosotros fuimos y presentamos dos opciones. Dijimos, bueno, hay un camino que puede ser continuar con este camino del aperturismo o si gana Alberto Fernández va a ser evidentemente, por lo que pasó en el pasado, una visión mucho más industrial de la economía. Y bueno, ahí fue cuando dijimos que nosotros si ganaba Alberto teníamos que ir por ese camino y por suerte nos confiaron a nosotros el primer proyecto y bueno, tuvimos la oportunidad de después de muchos años de haber un presidente también en una fábrica de motos. Hoy en Campana estamos produciendo KTM, toda la línea chica, 200, 250, 390, recientemente Adventure 390, RC de 200, 390, estamos produciendo 401 de Juxuarna, Royal Enfield, Interceptor, Himalayan y Continental GT. Estamos haciendo la Continental GT y la Interceptor, que son las dos motos que comparten la plataforma bicilíndrica 650 y la Himalayan, que es la 410. Además, aprovecho que ya estamos en tema, que nosotros reducimos los precios, que es algo que no es bastante común en la Argentina, al empezar a fabricar, entonces, por ejemplo, esta última, la Himalayan, que costaba antes 6.700 dólares, hoy cuesta 4.999, que es exactamente el mismo precio que se vende la moto, por ejemplo, en Estados Unidos, exactamente el mismo precio, y que es inferior incluso a varios de los precios que se manejan en mercados de Europa. Así que hoy tenemos una propuesta de valor muy superadora en la Argentina y que nos va a ayudar a vender mucho. ¿Hay posibilidades de producir modelos del Grupo Piaggio también en Argentina? Sí, hay posibilidades. Veo que manejás información muy confidencial y muy avanzada. Sí, definitivamente. Unidades de Grupo Piaggio, más unidades de KTM, más unidades de Royal Enfield. Vienen muchos proyectos industriales para el año que viene, para Grupo Simpa, para la Argentina. Estamos habiendo una segunda planta, así que va a ser uno de los pilares de la gestión actual. ¿Esa segunda planta va a estar en Pilar? Va a estar en Pilar, correcto, en Pilar. ¿Y ahí se viene Grupo Piaggio? Probablemente, probablemente. ¿Y cuál sería, no me digas del modelo, la marca? ¿Cuál sería la primera marca producida por el Grupo Piaggio en nuestro país? Te puedo dar una buena pista, es que Piaggio es un gran especialista del segmento scooter y no solamente con la marca Vespa. Por supuesto, tienen motobus y tienen aprilia, tienen un abanico impresionante de productos, pero ellos, su fuerte y su core es el scooter y es a lo que vamos a sacar en Argentina.